Bienvenido al mundo digital Ingeniat. Mi nombre es Alan Pedrosa y te acompañaré en este breve paseo. Con el nombre de usuario y contraseña asignados, en la página principal de Ingeniat los ingresamos para entrar a nuestro portal. En esta parte podrás ver todos los libros digitales en los que puedes trabajar. Le damos un clic en el libro que deseamos contestar. Una vez que ya estamos en nuestro libro digital, podemos ver cómo está dividido ya sea en bloques y luego cada bloque está dividido en temas que a su vez se dividen en refuerzos. Cada refuerzo tiene un objetivo específico. Al final de cada bloque, una práctica donde podrás aplicar los conocimientos aprendidos durante este bloque. Buscamos el refuerzo en el que vamos a trabajar y le damos clic. Dentro de este, nos aparecerá el objetivo específico del refuerzo y las condiciones, como en este caso, que nada más tenemos tres intentos y que de estos tres intentos nos va a tomar la calificación más alta. En algunos casos también nos aparecerá el límite de tiempo. Le damos clic en comenzar y empezamos nuestra experiencia. Todos los refuerzos constan de lo siguiente. El problema motivador nos da una introducción y permite familiarizarnos con lo que veremos más adelante y al contestarlo con una retroalimentación escrita. En la lección o lecciones, se nos da la teoría, explicación o información importante para llegar al objetivo planteado. La sección de ejemplo es un área donde se encuentra un problema con todo su procedimiento. Interactuamos en el procedimiento a manera de obtener la solución contestando ciertos campos. En la parte de la que llamamos ahora tú, tendremos que realizar todo el procedimiento nosotros para llegar a la solución. Al enviar nuestra respuesta, nos regresa una retroalimentación escrita y a su vez un video con una explicación de manera más detallada en la cual te puedes apoyar. Por último, en nuestra sección de Inténtalo, pondremos en práctica y resolveremos distintos problemas orientados al objetivo de nuestro refuerzo. Al terminar, podrás calificar todo el trabajo realizado y podrás ver los puntos que obtuviste, tu calificación y una retroalimentación general, incluso el tiempo que empleaste. Y con esto, damos por terminado nuestro viaje.